Pese a los rumores de cambio de la directora del Instituto Nacional de la Primera Infancia, los departamentos de esa institución están funcionando con normalidad. Las organizaciones que trabajan a favor de la niñez temen que una eventual destitución de Alessandra Santalices y su equipo produzca retroceso en los programas de las estancias infantiles, puesto que para trabajar con menores de 0 a 5 años se requiere de técnicos capacitados. Y esto obviamente que redundaría en perjuicio de la población infantil, comprendida entre 0 y 5 años de edad, que es la población que está beneficiada. Ha trascendido que Santalices sería sustituida por Berlinesa Franco, viuda de Juan de los Santos y mercadóloga de profesión. Coalición por una educación DITN envió una carta al presidente Danilo Medina, donde explica que el cambio de dirección sería un retroceso y pone en peligro el funcionamiento de las estancias infantiles. No queremos aludir a ninguna persona en particular, ni a favor ni en contra. Sin embargo, abogamos por que la persona que esté al frente de una institución como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, INAIPI, sea una persona con las capacidades y experiencias necesarias para abordar los retos que implica llevar adelante la política pública en favor de la niñez. La encargada de comunicación, Laura Rojas, dijo que se trata de un rumor puesto a circular a raíz de un mensaje de Twitter de un comunicador. Roberto Brito, Informativo Seriantillas. Gracias.